Y por ya saludamos a toda la gente bonita de mi aguatán de Porfirio Díaz Para los amigos de Zola de Vega, la Chisío, zapateale, zapateale Y esta es mi chilena, para ti Mi hermosa rancherita, goza la mamacita Allá saludamos a los amigos En Zagamitla, Santiago Matatlán, los bailes centrales El especial Para San Miguel Albarradas Mitla Oaxaca Pero que sabor Y para ti Lili no pasó Báilele bonito Allá en Santa María y Acochi La Laguna Yutlamije Para toda la gente bonita de Guerrero De Puebla Chiapas Para todo México Fui, 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 fui Y ahí te voy de nuevo Así, así, así Música ¡Gracias!